Hubo una serie de personas que se estuvieron acercando a los sacerdotes y nos estaban señalando que así como en algún momento al Señor de la Piedad se le pidió que recorriera las casas y los campos bueno, las calles y los campos, porque había una terrible sequía ahora ellos dicen, bueno, ¿por qué solo en la necesidad recurrimos al Señor de la Piedad? ¿por qué no aprovechamos para hacer una acción de gracias pública que nos permita agradecer a Dios este temporal que ha estado magnífico estas abundantes cosechas que esperemos sean sostén y fortuna de patrimonio y de vida para muchos, ¿verdad? porque este año también llovió en la piedad, dicen algunos y bueno, como signo hemos decidido efectivamente bajar la imagen del Señor pero únicamente llevarla hasta el umbral de la entrada del santuario no va a cruzar, no va a salir, no va a ser tocada, no va a ser sino venerada y dispuesta para ello y volverá inmediatamente a su camarín para esperar con gozo y alegría y con esperanza sus fiestas ¡Gracias! ¡Gracias!